Transparencia, esfuerzo, innovación, ilusión. Como siempre, Joaquín Parra a corazón abierto. A 15 días del comienzo del sorteo en Marbella y a 38 de que se inicie el Playoff Express por el ascenso a segunda, el propietario del Club Deportivo Badajoz nos atiende en el césped en el que espera que su equipo, la próxima temporada y en su primer partido oficial ya juegue en la categoría de plata del fútbol español. Joaquín Parra, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ilusionado, muy contento. Saludamos también al director general del Club Deportivo Badajoz, Álvaro Trigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bueno, Joaquín, antes que nada, antes de hablar del Playoff Express, ¿qué te gustaría transmitir sobre la devolución de la parte proporcional de los abonos? Bueno, transmití, la verdad es que ha habido sus cosas, porque ha habido gente que le gustaba, otras que no. Yo lo que quería transmitir, que la obligación de hacerlo no la teníamos por qué hacer, porque cuando la gente contrataron el abono, contrataron para la temporada 19-20, se ha jugado la temporada 19-20, y la Real Federación Española de Fútbol, en la que ha dicho, se ha acabado la temporada 19-20, con lo cual se ha acabado. Yo cuando vendí los abonos no vendí ni para 10, ni para 15, ni para 20 partidos, para lo que hiciera falta. No obstante, me ha servido para aprender para la siguiente temporada. Agradecer a toda la afición esa que ha apoyado, que ha sido el 98 o 99, una burrada, porque a día de hoy creo que han venido muy poquitas personas, pero muy poquitas, que no llega ni al 1%. Es decir, que bien, muy contento, porque el respaldo que me siento muy querido, me siento muy respaldado, y me siento muy contento y muy orgulloso de la afición que tiene este abono. Álvaro, ante todo, habéis querido tomar esta medida para los aficionados que la necesitaran. Sí, exacto. Nosotros durante el periodo del mes de mayo, por ahí, hemos recibido muchas peticiones de algunos abonados, con necesidades y demás, de que querían saber un poco qué íbamos a hacer con el tema del abono. Lo valoramos, nos sentamos, y con la idea de ayudar a esas personas que realmente necesitaban que el club le echase una mano, pues con toda la buena intención del mundo, pues decidimos devolver el dinero. Había que hacerlo con todo el mundo, y en ese sentido, pues bueno, nosotros hemos pensado mejor. Cosa que no ha hecho ningún equipo de segunda vez, solamente el Badajoz. De todas formas, nosotros estamos trabajando, que ya llevamos tiempo trabajando en ello, para generar la fundación de Blanquinegra, Sentimiento Blanquinegro, y la fundación Joaquín Parra, que es precisamente para ayudar a todas esas personas que podamos, desde el club, desde la persona mía, a actos benéficos y a todas esas personas que realmente lo necesitan en Badajoz. Bueno, estamos en este mágico escenario del Estadio Nuevo Vivero. Donde hemos vivido tantos momentos este año. Impresionante, es verdad, con el público lleno, cantando el himno a capela, el estadio lleno, tantos momentos tan bonitos. Joaquín, ¿cómo va esa cesión para los 75 años? ¿Qué es el objetivo que os da? Bueno, va avanzando. Yo en estos días de, vamos, este tiempo atrás, este mes atrás, ha estado un par de veces reunión con el alcalde, bien, de momento las cosas van bien. Yo espero tenerlo, yo espero Parplayo poder anunciar que ya tenemos la cesión y la concesión hace 35 años. Y además, tengo que dar otra noticia, porque el alcalde está en reunión y también nos va a dar la ciudad deportiva, si Dios quiere, la finca La Arenosa. Tenemos 24 hectáreas para hacer la mejor ciudad deportiva que pueda haber por muchos kilómetros a la redonda. Es un proyecto muy importante. Muy ambicioso, es un proyecto que yo quiero hacer público o privado, porque aunque lo haga Badajoz, lo hago yo, espero contar con la ayuda que en su día se intentó hacer aquí como una escuela de fútbol, una ciudad deportiva grande, algo deportivo. Y yo mi intención hacer para, ya no solamente para Badajoz las carencias, sino con la Federación Extremeña de Fútbol, con la Junta de Extremadura, la Diputación, el Ayuntamiento, con la colaboración de todo, hacer pistas de pade, piscinas cubiertas, piscinas olímpicas, todas las deficiencias que tiene esta ciudad a nivel deportivo. Vamos a intentar hacerlo y descentralizarlo todo ahí, si Dios quiere. Bueno, y mientras, ¿seguís haciendo reformas, mejoras en el Estadio Novo Vivero, maquinaria para el gimnasio, lavandería? ¿Queréis hacer una tienda grande? Cuéntanos un poco, Álvaro. Sí, estamos inmersos en varias reformas, porque bueno, ahora es el periodo para hacerlo todo, y bueno, con la reforma de la tienda queremos hacer la tienda oficial, el año que viene volvemos a cambiar de marca deportiva, entonces bueno, ya es una exigencia de la marca en ese sentido, nosotros le vamos a dar lo que nos piden, y bueno, la lavandería ya se ha preparado también para que Angelito, el hombre esté un poquito más desahogado, porque bueno, es verdad que ya el equipo genera bastante más trabajo, y el gimnasio vamos a preparar, un gimnasio de primer nivel. O sea, hemos comprado una lavandería industrial a nivel profesional, hemos comprado un pastizal, pero tiene una lavandería a nivel profesional de igual que pueda haber por ahí. Sí, hay otro tipo de inversiones, con lo que hablamos, el tema del campo también es algo que queríamos abordar, pero bueno, con el equipo entrenando aquí ahora mismo no podemos hacer nada, nos va a quedar muy poquito tiempo con el inicio de la temporada siguiente, pero bueno, es algo que tenemos en mente y hay que hacer algunas reformas, porque el césped es verdad que ya en esta época está sufriendo, y yo creo que algo vamos a tener que hacer también, aunque sea con el riesgo o alguna cosa. Terminaremos la temporada el día 28 de julio, si Dios quiere, y empezaremos el 12 de septiembre. En segunda división, obviamente. Por eso digo, el 12 de septiembre es cuando empieza segunda, si estamos trabajando en ello, ojalá, ojalá lo podamos llevar, llevar esa ilusión a la ciudad y a esa afición que tanto me apoya y que tan orgulloso estoy de tenerla detrás. Joaquín, dos pilares también muy importantes, la fundación y la academia. Sí, estamos trabajando en ello, una fundación, porque tú sabes que yo he ayudado a mucha gente, eso son muchas cosas que se han visto y se han visto, vamos, que lo saben las entiotas que no lo saben, y la academia porque quiero potenciar que el fútbol cada vez tenga más presencia y más fuerza en la ciudad. Yo cuando llegué el año pasado, yo recuerdo que salía por la calle y veía a los niños en el colegio con la camiseta del Barça, del Madrid, que eso no me canso de repetirlo, y yo ahora no veo camiseta del Barça, del Madrid, ni de ningún equipo, nada más que de Badajoz. Yo salgo por la ciudad a pasear, estos días que cuando me quedo aquí en el hotel salgo a pasear o a andar, y yo veo a la gente, todo el mundo paseando con la camiseta, los niños haciendo deporte, con la ropa de Badajoz, y eso me llena de orgullo. Entonces yo tengo que potenciar que lo mames desde chico y que cada vez haya más afición y que la gente sienta los colores y haya más, el sentimiento blanquinegro. Joaquín, estamos a 15 días del sorteo en Marbella, el 25, ¿cómo estás llevando esta espera? Muy nervioso, muy nervioso. Hay días que me subo, me pongo a soñar, despierto, ¿cómo lo viviríamos? ¿Cómo sería? ¿Cómo puede ser? Si conseguimos los éxitos que ya serían los que culminarían la temporada, la temporada esta sería ya espectacular, sería la quinta, pues imagínate, imagínate, nada más que hago vivirlo, pensarlo, ¿cómo sería? Y también pienso, si nos lo digásemos, que no pasa nada, no pasa nada, 10 a 3 años y vamos, y haremos un proyecto para ilusionar el año que viene, si no, pero bueno, vamos a intentarlo hacer este año si podemos. Y encima en tu tierra, en Andalucía, ¿no? Marbella, Algeciras y Mala. Un orgullo, un orgullo, si consiguiéramos subir allí en Andalucía, tampoco pasa nada, en Andalucía y Extremadura son hermanas, no es una tierra que... Yo estoy aquí, aunque sea andaluz, estoy en Extremadura y me siento extremeño también, con lo cual, no, para mí es un orgullo, y es más, sé que a nosotros nos van a acoger bien que nos han acogido y además espero que allí sentirnos respaldados porque yo sé que la gente, los andaluzes con los extremeños, tenemos las mismas carencias, las mismas permanencias, y sé que allí nos van a apoyar y la gente, somos un club querido allí. Álvaro, y habrá una despedida a lo grande, ¿no?, de la plantilla. Sí, nuestra idea estamos trabajando un poco en ese sentido, ya nos hemos reunido un poco con el ayuntamiento, con policía local y demás para preparar algo para que, bueno, el equipo ya que a priori no se puede contar con público allí, que esperemos que eso también se cambie porque nos gustaría que el equipo estuviese arropado allí por la afición, pero bueno, si no se puede, pues estamos en el plan B ese de trabajar un poco para que antes de que se vayan, pues se sientan respaldados y, hombre, el plus ese de motivación último antes de marchar para Marbella. Nosotros aquí nos catimamos y como nunca he catimado, cuando la gente con esto de los abonos me han dicho que yo podía, no pasa nada, cuando me pidieron pantalla en el centro en Navidad a la Montez, me estaban pidiendo pantalla ahora para ver los playos aquí en la afuera y mi intención era montarla, si se puede hacer publicaciones públicas, y yo nunca cobro por eso, ni cobro taquillas, ni cobro entradas, no pasa dentro del campo y cobro la entrada, no es eso. Yo quiero que la afición se identifique con el club, con la ciudad y, bueno, que al fin y al cabo beneficio para todos. Joaquín, ¿qué supondría que este estadio la próxima temporada acogiera al Club Deportivo Badajoz en segunda división? ¿Qué sería? Eso lo cuantificamos un día, a nivel económico sería bestial, a nivel de repercusión, bueno, ya Badajoz suena, Badajoz, el hecho del play-off que lo he estado peleando entre yo y Amadeo del Ibiza, lo hemos estado peleando un montón, que gracias a eso se está jugando, si no, no se hubiese jugado, te lo puedo asegurar. Estamos ahí y, oye, la ciudad de Badajoz, foto de Badajoz, del equipo Badajoz, ha salido en Italia, ha salido en Francia, ha salido en Inglaterra, ha salido en Puerto España, en los medios nacionales, en todos los medios de comunicación, Badajoz, yo creo que Badajoz en ninguna temporada ha salido en la radio como ha salido este año, en la radio, en la televisión, en todo el mundo. Es decir, Badajoz lo hemos puesto en el mapa y hoy en día es un equipo donde todo el mundo lo mira, un equipo donde todo el mundo quiere venir a jugar. ¿Habrá algún fichaje importante? ¿Ya se está gestionando, Álvaro, para la próxima temporada? Se está trabajando en confeccionar el plan A de segunda A, plan B de segunda B, o sea que estamos en varios escenarios y en eso estamos funcionando, la dirección deportiva cerrado no hay nada, pero bueno, avanzando e intentando confeccionar la mejor plantilla posible en cualquier escenario. Conociendo a Joaquín, la ambición de Joaquín, él si estamos en segunda A querrá un equipo para buscar estar arriba y si estamos en segunda B pues va a ser igual. Entonces, en esa línea estamos trabajando y bueno, a día de hoy fichajes no hay, pero sí que estamos ganando tiempo también con eso. Volviendo al público, que es el gran patrimonio del Club Deportiva. Yo llegué aquí y lo dije, el patrimonio que tenía el club, el valor del club era la afición, y con la afición con la que hemos llegado. Yo siempre digo que aquí estamos todos montados en el carro, te comillas, Joaquín tiraba del carro y mucha gente empujando. Había alguno que se quería montar en el carro, pero solamente montado y hay que bajar y empujar también. Entonces, necesito eso. Toda la gente empujando porque llegamos con esto arriba, seguro. ¿Habrá público la próxima temporada? Se está hablando mucho de ese tema por el tema del coronavirus. Yo pienso que sí. A lo mejor el primero, el segundo partido, a lo mejor, a lo mejor lo limita, lo que sea. Pero yo creo que a partir de octubre por ahí, no, deja entrar. Yo pienso decir, porque ya esto está todo controlado. Ya deja entrar en los cines, ya está empezando a entrar en los teatros, ya está empezando... Bueno, yo creo que sí. Y un fútbol sin público no tiene sentido, Joaquín. No tiene sentido. Y a nivel económico, ten cuidado que aquí los que han mandado son los de primera y los equipos grandes. Y los equipos grandes son los que meten presión. Y esa gente ya está diciendo que con público sí o sí. Las compañías aéreas dijeron que los aviones con la mitad de los asientos no podían volar, es que se quedaban todos en el suelo por llenar los aviones. Pues aquí, cuando nos planteemos todo, se hará seguro. Con su precaución y con sus medidas, pero se puede hacer, claro que sí. Bueno, mucha ilusión y mucha emoción de cara a este mes mágico, ¿no? Que va a afrontar el Club Deportivo Badajoz y ojalá pueda lograr el ascenso el 26 de julio. 26. Día de Santiago-Santana de San Joaquín. ¿San Joaquín el 26? San Joaquín-Santana. Día 26. Es mi día, es regalo que me tienen a hacer los jugadores. No estaría nada mal. Álvaro Trigo, director general del Club Deportivo Badajoz, muchísimas gracias. Mucha suerte. Gracias a ti, José Luis. Oye, una cosa que sí quería decir antes de despedirnos, es que le voy a pedir a toda esa pedazo de afición que tenemos ahí, vamos a pegarle un pudoncito, necesito que apoyéis a los jugadores, necesito que llenéis la ciudad de banderas, que yo voy a ayudar a llenarlas. Ya el día 24 vamos a hacer una apuesta y vamos a llenar la ciudad de banderas, monumentos, historias que ya hemos puesto en acuerdo con el alcalde y nos apoya en esa historia. El día 24, el día 1 todos los sitios de la ciudad van a estar iluminados en blanco y negro, entre todos. Y bueno, tenemos otro evento que vamos a presentar, el nuevo autobús. Tenemos muchas cosas por ahí para que la gente se vaya ilusionando. y aquí no paramos, estamos haciendo cosas. Tenemos que hacer un club grande. Claro. Y si el Mallorca subió de segunda a segunda y de segunda a primera, porque Badajoz no. En ello estamos, ¿no? Por eso. Joaquín Parra, muchísimas gracias. Gracias a vos, Dí. Mucha suerte. Gracias.